Es hora de entretener a los invitados. Dejar de perder el tiempo y derrotarte. Sí, supongo que sí. ¿Funcionó? Los Lin Kuei nos destrozaron. ¿Lo dirás por ti? También tenías muchas huellas de bota helada en el culo. Sabía que no debía escucharlos. Una lección sobre confianza de un mercenario. Esta es otra oportunidad de aprender. ¡Juguemos, Thor! ¿No podías pedir un pony como las demás chicas? ¡Problemas tener tú! ¡Papá! 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 Estoy feliz de haber nacido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Usarás esta oportunidad para decirnos qué demonios pensabas? ¿Por qué arriesgarse a una guerra entre reinos por un ladrón de pan? Porque no todos los ladrones son incorregibles. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, si ni siquiera lo estabas intentando ¡Suscríbete al canal! ¿Eso es lo mejor que tienes? Solo déjame ir Sangre de Kun Lao, descendiente del gran Kun Lao, un vulgar ladrón ¿Creías que podías entrar tranquilamente a mi templo y salir otra vez? ¿Sin mi consentimiento? ¿Querías que te atacara? ¿Por qué? Para liberar tu cólera y que fueras receptivo a la razón Y hacerme sentir como basura El que te odie siempre ha sido una parte deplorable de tu personalidad Existe una senda más luminosa Una que dará honor real a tus ancestros Una que es digna de ti Ve a la Academia Gushi Únete a los Shaolin Como hizo antes Kun Lao Yo no puedo No me aceptarán A ellos solo les interesa lo que tienes en el corazón No a quien tu corazón desea Es tarde para mí Nunca es demasiado tarde, Kun Jin Sus noticias sobre refugiados me preocupan No sabía de su éxodo hacia la tierra Lo que sé es esto No he invitado a nadie de la tierra Y desde luego a nadie que impida ejecutar la justicia ¿Cómo puedo saber que no son aliados de Melina? Quizás su nuevo poder le ha proporcionado nuevos amigos ¿Amigos? No No, ni siquiera estamos seguros de que tenga el amuleto de Shinnok Está usando el amuleto de Shinnok contra mí El mismo objeto que la tierra juró tener seguro y custodiado Sin ofrecer al mundo exterior participación alguna Nos atacaban a nosotros, no al mundo Kotal Kahn El fuego que quema el sol Estamos aquí porque compartimos tu preocupación por el objeto perdido No tenemos malas intenciones con tu gobierno Al menos hay un habitante de la tierra Que tiene el don de la palabra Pero recuerdo un dicho de la tierra Hay más honor entre ladrones que entre diplomáticos He tenido la dudosa suerte de ser ambas cosas, emperador Pero estoy diciendo la verdad Eres aliado de Melina Se llevará a cabo tu sentencia Kotal Kahn Bajo la ley del mundo exterior Invoco el derecho a defenderme En combate ¿Qué? ¿Vas a batirte en duelo? Para absolvernos de todas las acusaciones Negarse a esta petición es una deshonra para el acusador Sabes mucho del mundo exterior Debes saberlo El duelo termina con la muerte No has ganado nada Apenas unos segundos para tomar aliento Continuar ¿Vale? Continuar Eres un saco de boxeo estupendo. Eres un saco de boxeo estupendo. ¿Y ahora, emperador? Los cargos contra ustedes se han retirado. Proclamo que la tierra no desea ningún daño al mundo exterior. Y ahora mátame. Acaba con esto. ¿No irás a...? En lugar de tu vida, reclamo tus servicios. Si Melina tiene el amuleto, podremos quitárselo con más facilidad juntos. Emperador, no podemos confiar en ellos. Debora, ¿acaso no te das cuenta que estoy en deuda con ellos? Nos haces un honor, Kotal Kahn. Nuestra gratitud es extensa como el océano. Hablaré con la General Blade sobre nuestro nuevo... Arreglo. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video